Música Con el equipo quisimos generar este espacio en conjunto también con el padre acá en la catedral justamente para encontrarnos con funcionarios y funcionarios del municipio para poder tener también un espacio de encuentro a propósito de la pérdida de familiares y de funcionarios y funcionarios también que han partido en el marco de esta pandemia es un espacio muy necesario no solamente para vivir el duelo sino que también para acompañarnos así que muy agradecida no solamente de quienes pudieron venir hoy día sino que también del equipo municipal y del padre también de la iglesia para poder encontrarnos en este momento Música